A 200 metros de ti, vive Isabel. Tiene 82 años y está jubilada. Para poder desayunar cada día, recurre a los bancos de alimentos, como más de un millón de personas en nuestro país. Ayuda de kilómetro cero. Hay gente muy cerca de ti que necesita tu donación. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un bizum al 38-014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.